¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi gente? Oye, bienvenidos. Once again. Aquí estamos en su podcast favorito. ¿Qué dice mi gente? Podcast siempre aportando valor, siempre disfrutando. Gracias a todos ustedes mi gente por consumir este contenido, por apoyarlo, por interactuar, reaccionar. Y obviamente si tú no te has suscrito todavía a este canal, ve y hazlo. Activa la campanita, deja tu comentario, deja tu like, que eso obviamente ayuda a que el algoritmo siga exponiéndonos y seguir difundiendo el mensaje. Con eso dicho, hoy estamos en un episodio más de Conversaciones de Mindset. Y el tema de hoy me encanta porque es uno de los talones de Aquiles de todo emprendedor. Y es el tema de la procrastinación. Procrastinación. Déjame saber en los comentarios si tú alguna vez has sentido que la procrastinación ha sido uno de tus peores enemigos. Si te ha pasado, déjamelo saber ahí abajo en los comentarios. La procrastinación es el beso de la muerte, del éxito. Dejar para mañana lo que se supone que hagas hoy. Ese hábito te convierte en un perdedor. Pero tenemos que estudiar la naturaleza de esto. Muchas veces tú estás procrastinando sin darte cuenta. Y en donde me quiero dirigir es en, valga la redundancia, en esa dirección. Porque la mayoría de las personas no se dan cuenta que están procrastinando cuando lo están haciendo. Muchas veces lo confundimos o lo camuflajeamos de alguna u otra forma pensando que no estamos mal para justificarnos. Por ejemplo, una de las principales formas en las que lo camuflajeamos o nos justificamos es con el perfeccionismo. Pero, ah, es que yo soy muy perfeccionista. Y déjame decirte que el perfeccionismo es una forma de procrastinación. Porque quieres que todo esté perfecto para empezar. Por ejemplo, ah, voy a hacer un podcast. No, pues necesito las cámaras, necesito las luces, necesito un equipo de trabajo, el estudio. ¿Cuándo tú puedes empezar a crear contenido con tu teléfono? O sea, uno de los principios más importantes del éxito es que tienes que aprender a empezar donde sea que estés. Lo único que tú necesitas tener para empezar es un deseo ardiente en tu corazón de lograr la meta que sea que quieres lograr. Si eso está presente y es un deseo ardiente, un sueño que te quema, naturalmente, cuando tú comiences en el camino, llegarán a ti, por ley de atracción, las personas, las circunstancias, las herramientas, los recursos, inclusive hasta el dinero y el capital que sea necesario, llegarán a ti. Yo me he dado cuenta de esto porque lo he vivido una y otra vez en mi vida, en mi carrera. Pero yo nunca me permití la justificación del perfeccionismo como para no comenzar. Hay gente que se tiene que preparar para prepararse. No, pues voy a empezar un negocio online. Ah, pues necesito comprarme un escritorio, necesito la computadora, necesito una agenda. Ah, entonces empiezas a prepararte para prepararte. Y todas estas cosas son formas de procrastinación. Quiero que entiendas que nada de eso te lleva al éxito. Nada de eso hace que tú puedas llegar más rápido o que tu proceso sea más efectivo. Lo único que hace que tu proceso sea más efectivo es que en tu corazón el deseo de tú lograr lo que quieres sea un deseo ardiente. Que tengas un sueño que se convierta prácticamente en una obsesión. Y que hagas el esfuerzo no físico, sino mental que se requiere. Inviertas la energía, los recursos y el tiempo que se requiere para convertir eso en una realidad. Pero toda, cualquier otra alternativa que no sea comenzar donde tú estés es una forma de procrastinación. Entonces tú te preguntas, ¿cómo yo puedo dejar de procrastinar? Primero, la procrastinación es una decisión inconsciente. Escúchame bien. Cuando tú estás procrastinando, muchas veces no te estás dando cuenta. Luego vamos a hablar de la procrastinación placentera, que esa ya es una decisión consciente. Pero la mayoría de las personas cuando están procrastinando no lo están eligiendo. Está sucediendo de forma inconsciente. Tú estás en piloto automático. Tu subconsciente te está dirigiendo. Porque hay paradigmas o creencias puestas en tu mente subconsciente que te están deteniendo. Son tu tarea, si tú te estás dando cuenta ahora, creando conciencia, como que coño, es verdad. He procrastinado. De repente no me doy cuenta cuando lo hago. Pero realmente si voy a los hechos, ahí está la evidencia. No he empezado. No he hecho lo que dije que haría. Estoy posponiendo las cosas. Pues si eso está ocurriendo, ya hay evidencia suficiente para tú detectar, ok, estoy procrastinando. ¿A qué se debe esto? Y vamos entonces a indagar. Vamos a penetrar nuestra mente subconsciente y vamos a identificar cuáles son las creencias limitantes que yo tengo en mi mente subconsciente que me están deteniendo. De repente, pues piensas que eres perfeccionista. De repente tienes miedo. No necesariamente solo al fracaso. Hay personas que tienen miedo al éxito. Porque quizás te han dicho desde pequeño, no, Tacho, mientras más dinero, más problemas. Y tienes esa creencia incrustada en tu subconsciente. Y no te has dado cuenta. Y cada vez que tienes una idea grande y dices que quieres ser libre financieramente, te autosaboteas porque hay una creencia limitante, hay un paradigma en tu mente subconsciente que dice que mientras más dinero, más problemas. Y tú no quieres tener problemas en tu vida. Entonces, a nivel consciente, dices que quieres lograrlo, pero a nivel subconsciente procrastinas por tus paradigmas y creencias limitantes. A lo mejor, cuando eras pequeño, te decían, cada vez que tocabas dinero, lávate las manos, que eso está sucio. A lo mejor te decían, el dinero no es lo más importante en la vida. Y cosas como estas. Entonces, cada vez que tú tomas una decisión de ir a hacer algo que te pueda producir grandes cantidades de dinero, tienes paradigmas en tu mente subconsciente. Tú dices, no, yo no quiero algo sucio en mi vida. O tú dices, no, pero es que eso no es lo más importante en la vida, ¿para qué yo quiero eso? Pero ponte a pensar si estas creencias son nefastas, si tú fueras donde tu pareja hoy en día y tú le dijeras, ¿sabes qué? Tú no eres lo más importante en mi vida. ¿Esa persona quisiera estar en tu vida? Yo creo que la respuesta es, esto es una pregunta casi retórica. La respuesta tú la sabes, no. Ah, pero tú quieres que el dinero quiera estar en tu vida mientras tú estás pensando a nivel inconsciente que no es lo más importante en la vida. No, papá, no, mi amor, no te viste, es que no es para el baile, tienes que cambiar esa creencia. Entonces, la procrastinación muchas veces no es una decisión consciente, es una consecuencia de tus creencias limitantes. ¿Cuál es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer? Detectar cuáles son esas creencias limitantes y comenzar a destruirlas y empezar a restablecer nuevas creencias para que esas nuevas creencias nos dirijan. Y ahora, lo que antes me pesaba hacer, lo que antes me costaba, lo que antes yo asociaba con dolor, ahora no lo asociaré con dolor. Ahora no me va a pesar. Por ende, dejaré de procrastinar. Mientras más yo logre trabajar en mi programación, mientras más yo restablezca nuevas creencias que me acerquen a la persona que yo me quiero convertir en la vida y que me acerque a los resultados que yo quiera alcanzar en la vida, mientras más yo pueda hacer ese proceso exitosamente, menos procrastinación habrá en mi vida. O sea, tienes que darte cuenta de que hay paradigmas que te están deteniendo, de que hay creencias limitantes que te están haciendo daño. De hecho, la mayoría de tus acciones son inconscientes, no conscientes. Por ende, tú me preguntas a mí cómo yo puedo dejar de procrastinar, no se hace con un librito de cómo cambiar tus hábitos. Porque las acciones no se cambian, porque sí, las acciones se cambian naturalmente cuando cambian tus sentimientos. Y tus sentimientos solo cambian cuando cambian tus pensamientos. Me has escuchado hablar de esto mil veces y mil y una veces iré hablando de esto. Todo comienza con tu patrón de pensamientos. Y claro, sabemos que el patrón de pensamientos es causa de nuestro ambiente. Todos esos paradigmas que tú tienes incrustados en tu subconsciente te han sido producto de tu ambiente, de cómo te programaron, de todo lo que te repitieron, de tus modelos de referencia en la vida, lo que viste que era normal. Y por eso se requiere un proceso de reprogramación y de reprogramar nuestra mente para el éxito. Porque todo lo que tú tienes en la vida no lo tienes porque estás destinado a tenerlo, lo tienes porque estás programado a tenerlo. Y si tú estás siendo una persona que procrastina, tú no solo eres un procrastinador por accidente, lo eres por tu programación. Tienes que elegir reprogramarte para dejar de ser un procrastinador. Ahora bien, si a nivel consciente, inclusive, tú estás decidiendo procrastinar por placer, porque sí y lo elijo cada día, tengo dos noticias para ti. La primera, si tú caíste ahí, es un poco más difícil salir porque a nivel consciente lo estás eligiendo. y si te da placer no perseguir tus sueños, no acercarte cada día a tus metas, eres una persona mediocre. Lo lamento, lo siento, pero alguien te lo tiene que decir. Estás decidiendo ser una persona mediocre. A voluntad propia. Ahora, la segunda noticia es que si ahora estás consciente de que estás siendo una persona mediocre, puedes cambiarlo. Puedes decidir hacer un cambio en tu vida. Puedes tomar la decisión de decir, ok, basta ya, hasta aquí. ¿Cómo? Pregúntate, ¿qué me da más placer? ¿Procrastinar? ¿Y divertirme? ¿El placer del presente o me produce más placer la recompensa del futuro? Hay personas que prefieren la diversión y el placer del presente que la recompensa que trae el futuro. Entonces tú tienes que decir qué pesa más para ti. ¿Pesa más la recompensa o pesa más seguirte divirtiendo? Cuando tú tomes la decisión de que la recompensa que tú quieres al final tenga más peso y sea más valiosa para ti en tu vida, naturalmente tú empiezas a cambiar y eso se hace conectándote con tu futuro yo. Solo pregúntate en quién yo me quiero convertir. Visualiza a esa persona, escríbelo, identifica cómo piensa, cómo se siente, cómo actúa, cómo viste, cómo come, cómo habla, cómo se expresa, cómo vive. Todo. Define, diseña la versión de ti mismo que tú aspiras a convertirte y empieza a pensar y a sentir y actuar como esa persona todos los días. Naturalmente, mientras más te conectes con tu futuro yo, más dejarás de asociar con placer la procrastinación y ahora la empezarás a asociar con dolor. Más bien, lo que empezarás a asociar con placer es alcanzar tus metas, alcanzar tus sueños y acercarte cada día a ellos. Así que espero que esta respuesta te haya dado valor a ti que me estás escuchando y a todas las personas que lidian con este problema día a día. Esto fue Conversaciones de Mindset con Elias Valentín. Nos vemos en la próxima familia.